Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús. El Señor los bendiga, hermanos y hermanas, en este día, que sea un día especial de encuentro con el Señor, que podamos sentir su Palabra, su mirada y su amor, que sea un día de armonía interior. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos del 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Hay páginas del Evangelio que quizás porque las hemos escuchado muchas veces, ya no nos hacen mella ni nos provocan escándalo. La carta de presentación y el programa de Jesús resulta escandaloso, no sólo para aquel tiempo, sino sobre todo en nuestros días. Decir que la felicidad se encuentra en la pobreza, y que los pobres y olvidados son los protagonistas de la construcción de su reino, todavía nos deberá causar escándalo si lo tomamos en serio. El problema es que lo hemos endulzado y lo hemos envuelto en palabras bonitas, que después, en la práctica, quedan sin ser efectivas. Las bienaventuranzas son palabras revolucionarias, tanto en la forma que las presenta San Mateo, como en la redección de San Lucas. Quizás nos suenen más fuerte en esta presentación, porque nos habla de los pobres sin ningún adjetivo, sin decir pobres de espíritu, y porque, además, el camino que va siguiendo San Lucas está lleno de alusiones a estos pobres, que son los verdaderos anahuín, los desheredados, los despreciados, a los que Jesús, desde su discurso en la sinagoga, se refiere. Para ellos es su evangelio, su buena nueva. Cuando nos sorprendemos por este mundo de avances y tecnología, de gran producción y mucho comercio, nos dejamos encandilar, y quedan en la oscuridad los millones de pobres y necesitados. Creo que las palabras de Jesús hoy se hacen más presentes que nunca, y nos están reclamando que hemos olvidado los verdaderos valores del reino. Y sin necesidad de castigos divinos, estamos sufriendo las consecuencias al poner la esperanza y la felicidad en los bienes que nos propone el mundo. Hoy, frente a toda la violencia y corrupción que manifiestan donde hemos puesto el corazón, sería muy conveniente, urgente, que dejemos penetrar en nuestro corazón una a una las bienaventuranzas y también los ayes que nos propone Jesús. dichosos los pobres, hay de los ricos, dichosos los que tienen hambre, hay de los que se hartan, dichosos que calen profundo estas palabras y descubramos dónde está la raíz de este mundo de injusticias y locura que nos está llevando a la destrucción. Las palabras de Jesús son ahora muy actuales.